Porquería Ah, ese debe ser la que... Ah, ustedes están ahí Ah, pues Angelito, Angelito es el que se le cayó Bien, yo voy a coger todas estas flores ¿Qué rayos darán estas flores? Adornar y llave, ¿verdad? Porquería Ok ¿Estamos llorando? Ya Ajá Ajá, mírame en cueva allí Entonces, déjame irlos a buscarlo ustedes Ah, sí, aquella es las nalguitas de un pig Y yo pensaba que era un... ¿Cómo es que se llama esa vaina? A ver... Un... Un melón O sea, no, un melón, no, pippen ¿Qué rayos, hombre? Estás loco Un cosmo Un... Un... Un punking ¿Cómo se llama eso? Una calabaza 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 Pero está buenísima para hacerle una misión Ya, yo no sé qué era con su moro Ajá Está brutal ¿Sabes cómo? Este yo lo vi de hacer por la noche No te lo vi de hacer Ahí 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 ¿Cómo se quema Ah, sí Bien brutal Ok, gente Aquí estoy Hola ¿Y qué rayos haces, bebéito? Aplanando el terreno Ah Se lo va a coger toda la vida Qué bonito, Frank La tienes en custodia Ah Un esqueletón En sud de oro Gente Está bueno Me tienen que ayudar a matar a ese tipo ¿Qué es la cruz? Tengo dos pollos Hay un rato que se ve en el pecho Mira, ahora sí ¿Por qué fue de madera? Seguro ¿Es el que muestras, o qué? Sí, yo no sé qué rayos lo que me pasó El punto es que, pues Se murió Uh, uh Mira, me dio un bow Yes Ahora, mira Ahora sí Mira, el chorro de huevo, men Cuando me toque hacer ¿Qué es esto? Pero, coño Sabana Ah Esta es sabana Donde es malagascar Sabana No hay 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 Deja a ver Que achismen tengo Para sacar Deja a ver que achismen tengo para sacar Deja a ver que achismen tengo para sacar ¿Qué achismen está bien? Sí Tengo que hacer un ho Tengo que matar una vaca Tengo que hacer pescado Tengo que hacer hierro Tengo que hacer cuántas vines hay Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Fui loco Fui loco Ay pobre vaca Perdón vaca Perdón 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 Está todo bien Ya estás en un mejor lugar Ok Tú sabes Ahora está en un mejor lugar Sí Ven Yo iba a coger tus vacas Espero que no voy a Matar la tuya No había dos vacas No hay dos vacas Para que La ibas a coger Le ibas a arrastrar En custodia Es como que estoy En custodia Y después ibas a llamar A los papás Y como que La tengo en custodia Dame el chavo Si porque eso es lo que hace la gente normal Si porque nosotros somos anormales ya hoy en día Ay madera Yes Madera del sabana Esto es madera nueva gente Vamos a ver como nos va Oh Cogí sapling nuevo Oh Ok Venga zanahorio Venga zanahorio Venga zanahorio Venga zanahorio Ay la guió No sé qué hay por ahí Yo estoy dando la vuelta al círculo Viendo cómo es la cosa aquí Y eso estoy de día Estoy perdiendo tiempo y todo Yo creo que se grabó Cuando Freyuno se metió Cualquier cosa gente Que se conectó por el Team Viore Un village Un village Hay Hay tierra Tierra en la costa Pare el deo como Colón Tierra Así dijo Colón Cuando encontró tierra Mira que explotó un creeper En el pasado Los dinosaurios Cuando explotaron Que vino los meteoritos Que el Pangea se estiró Y se crearon los mares Y todas las cuestiones Eso es roto Se creó Lleva ahí 500 millones de años Te perdonen el lag Esto pues Tú sabes Ya estamos con estos zánganos aquí Tirando cosas raras ¿Qué rayos es eso? Hablen normal ¿Qué tal mi glitch? ¿Qué tal mi glitch? ¿Qué tal mi glitch? Mira Mira Los zombie players Deberían ser un armátil para ti Exacto Deberían de hablar de verdad O si no Por lo menos No hacer ningún ruido Pues ese ruido es tan raro No ¿Qué es eso? Son zombies players Ah Son zombies players Porque las nariz Ellos hablan así Por la nariz Ah pues está bien Pero Squidward Habla Al mal Y tú lo entiendes Esta gente Tú no lo entiendes Un vaina Escucha Escucha ¿Qué es eso? Me encontré Papá Ya sabes No me cierren la puerta No me cierren la puerta No me cierren la puerta Creo que tengo tierra Un libro escrito Y me da un emerald Que chévere Esta casa está vacía Ven que hay que hacerle un libro Y dejarlo O sea Hay que hacerle un libro Escribir Y firmarlo En serio Sí Entonces te da un emerald Que chévere Te da un libro para Que es aquí O algo así Digo Que chévere Ah Mira El tipo es bien sano 16 pollos Y me da un emerald En la vida Yo le voy a dar 16 pollos A un sangano villager Y un emerald Y me da Ocho Ocho pollos Cocinados Ese es mejor negocio Tarelló retarda Aumentar Ok Por lo menos Tengo ese Que le echa ahí Caballos Ay caballos Gente como yo No quiero un caballo Este necesita el asiento Este necesita La silla Primero Me Mira Ustedes 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 Todavía no se acabó Este chisme Frank Tú estás millonario Yo no sé Ni cómo Con Frank Pero Ay Dios mío Bueno Yo estoy dando la vuelta Como quiera que sea No estoy trabajando Ya que yo empiezo A trabajar Tú Hasta el Enderman El Ender Dragon Con ese Lo voy a matar Yo solo Mira No ha respondido Se va a matar Solo Si Yo no me mató Solo Tú Se escucha Mi teclado Ahí Dale Respone A piedra Esperame Pero te pones Te pones Múder Porque Mira Gente Esto está Debiado Eso Mira Encontré Un rabín ¿Ven? Este El 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 Ah El 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 Está En El 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 Al lado De Sabana Lo que pasa Es que O sea Si esto Fue un mapa Si esto Fue un mapa La lava Es el norte Está Para el sur Si te paras En la lava Y caminas Con la lava En la espalda tuya Llegas A ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Exacto Para allá Para allá Déjame ver Qué es eso Para allá Ese es el oeste Pues para allá mismo La mariposa Estoy planando esto Porque yo voy a hacer Aquí mi granja Va a arrastrar animales Y ahora se puso de noche Esto No, no, no Prefiero Aunque no Por lo menos Esa es la sabana Que le gusta Este león Es cultivo Es cultivo Ahí Por mucho No desermí Y ya se va a hacer De noche Pero Si te voy a buscar Vaca Pues yo no sé Yo me voy a encerrar En un village De aquello Obligado ¿Dónde está el village? Dejame buscarte Ay Dios mío Esto se sigue poniendo de noche Yo creo que yo voy a tener que dormir Ven yo no sé las coordinadas Frank Dale Frank Yo no estoy en el village Yo estoy en la casa tuya Buen angelito Yo no sé de quién De echar esta casa Ay No sé 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 En mi casa Tu sabes que tu casa Ay que bonito Aguante todas las torches Que brutal Mira pues yo voy a ir a mi propia cueva Pero es que necesito pasar la noche allí En el village Ay Ay Dios Me iban a bolear Me van a enfermar Me van a enfermar Corre Ay esos zombies vienen por ir para acá Agitados Ven Si tú estás en la puerta de tu casa Ahora acabo de medir Y caminas O sea Te pones de espalda a la puerta Y caminas por ir para abajo Directo Llegas al village Si pero ahora es que me vengo a dar cuenta Frank yo no sé nada de esto Que forro Estúpida Aña Ay 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 Yo me voy a tener que salir Me voy a tener que salir Del ruego Que serio Frank Estoy en el village Acabo de llegar Acabo de llegar aquí escondido Yo no sé ni como D.H. yo llegué No me voy a tener que salir Pero no sé si No sé si Pero no sé si No sé si No sé si Algo No sé si